¿De qué nos olvidamos? ¿De qué no nos olvidamos nosotros? ¿De qué no nos olvidamos? De Loan. Vamos a una barrida y hablamos del caso. Bueno, muy bien. No hay nada, como siempre. Mirá, sí hay. Esto hay. Ah, 79 días. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, por supuesto. Esto es lo único que hay. 79 días y Loan no está. Es terrible tener que transmitirles esta noticia que de alguna manera fuimos anticipando con Ricardo, con nuestros compañeros desde Corrientes, Paula Bernini, Sebastián Domenech, Sergio Farella, Darío Lopreite, todos los que viajaron a cubrir esto, que todo el tiempo nos transmitían las novedades aparentes que había en la investigación y que en realidad eran una puesta en escena para cubrir una investigación que es totalmente, se puede decir, a esta altura, criminal. Porque lo único que hay aquí son preguntas. La justicia, lo único que hizo, y estoy hablando de la justicia provincial y la justicia federal, lo único que ha hecho es crear nuevos interrogantes, no responder ninguno, generar una gran confusión en todos nosotros, en el público, para que de alguna manera nos olvidemos de que este nene está desaparecido, de que hay 7 personas presas y la jueza Cristina Poser Penso viene dilatando la resolución sobre... ¿Cómo lo va a justificar, eh? ...su situación procesal, algo en la cual se han vencido todos los plazos. Lo venimos diciendo todas las semanas en Cámara del Crimen. No importa ya si en estas horas dicta un procesamiento, una falta de mérito, ya superó todos los plazos legales, lo cual es ilegal, hay que decirlo. Es una jueza que les cuenta a los periodistas que la van a esperar, no, no puedo hablarle a ustedes porque me tengo que ir a jugar al volei con mi secretaria, porque la vida sigue y hay que seguir viviendo. Life goes on, ¿no? Eso es lo que dice la jueza y que después, cuando le pone un micrófono en adelante, dice que ella no va a encontrar a Loan, que no tiene esperanza de encontrarlo a Loan con vida. No podemos asegurar que vayamos a encontrar a Loan. Y también ustedes están viendo la foto de, o la imagen de Fernando Burlando, que ya no es más abogado de la mamá. ¿Cómo que no, Richard? De Loan, no es más. Si dijo, yo voy a Corrientes para encontrar a Loan. Lo único que me importa es encontrar a Loan. Yo lo voy a encontrar. Voy a viajar a Paraguay, a Brasil. Yo lo voy a encontrar, dijo Burlando, que esta semana se apartó del patrocinio de los padres. Sí, la mamá, que es la que lo había contratado, dijo, no, ya no más. Ya no más. El patrocinio se queda con el abogado del inicio. Roberto Méndez. Roberto Méndez. Roberto Méndez, sí. Pero, Burlando se retira, y también retirándose, dice, no, lo que pasa es que empezaron a ir a la casa de gobierno, los padres, y, bueno, es un gobierno sospechado. Lo cual, primero es falso, porque no está sospechado el gobierno. Hay distintos funcionarios que están bajo sospecha, un comisario preso, no se sabe qué más pudo haber ocurrido, porque la justicia realmente no ha investigado, pero no hay un gobierno bajo sospecha. Lo que parece haber es un choque de intereses políticos alrededor de Loan. Y esto realmente llama la atención, porque se suponía que iban a buscar a Loan, que había gente que se ocupaba de tratar de encontrar a Loan, pero cuando los padres de Loan van a ver al gobierno de Corrientes, al gobernador Gustavo Valdés, Fernando Burlando se enoja. La verdad es que el gobierno debió haber estado desde el primer momento con los padres de Loan. No sabemos si lo estuvo, si no lo estuvo, pero no hay nada de malo en que los padres de Loan vayan a la casa de gobierno, porque ellos están tratando de encontrar ayuda en todos los estamentos del Estado. Han venido aquí a la capital, pidieron ser recibidos por el presidente Milley, Milley no los recibió, los recibió Patricia Bullrich, tampoco les sirvió de mucho, pero ellos qué hacen, van y piden. ¿Qué piden? No se olviden de Loan, búsquenlo. No, si los recibe el gobierno correntino y van a la casa de gobierno, pero burlando esto les parece inaceptable, lo cual nos lleva a pensar qué interés se manejaba burlando en toda esta situación. Bueno, sí, es cierto. Sí, es cierto. Quedan más sospechas, más sospechas de todo esto. Ahora, ¿te acuerdas de Loan? ¡Ah! Así va a quedar. ¿Te acuerdas de Loan? ¡Ah! Así va a quedar. No va a haber más. No va a haber más. Quería terminar, porque sobre el caso, que no se puede, sobre la búsqueda del pibe, si no hay búsqueda, no se puede hablar de la búsqueda, ¿no? Entonces, no, quería cerrar con lo que dijo, ponerme de vuelta lo que dijo la jueza, jueza federal, no es jueza provincial, jueza federal. Muy bien. No podemos asegurar que vayamos a encontrar a Loan. Muy bien. Doctora, sabemos nosotros, sabemos, porque bueno, de vez en cuando agarramos un broli, qué sé yo, o nos dice, la gente de Palma nos asesora, nos dice, nos abogados, qué sé yo, nos dicen, ¿no? Bueno, el médico, ustedes, no tienen obligación de resultado. Es cierto, doctora. Ustedes no le pueden decir, ¡Ah! Usted es en bala porque no encontró a Loan. No, 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 no. O el médico dice, mirá, hay una operación, yo no puedo asegurar el 100% de éxito. Pero los médicos saben, de acuerdo con la dolencia, 99%, 70%, 80%, muy cerca de 100%. Fantástico. Las obligaciones son de medio o de resultado. La de los abogados es de medio. ¿Qué significa? Poner todo su esfuerzo, su capacidad, su inteligencia, la que Dios le dio, no hay que pedir mucho, todo eso en busca de la realización de la justicia, que en este caso es sinónimo de encontrar a Loan con vida. O, si no está con vida, de dar una explicación a esa desaparición y posible muerte. Muy bien. Eso es lo que le pedimos, doctora. Que labure con conciencia, con inteligencia, con conocimiento. Es lo que usted no está haciendo. Es lo que usted no hizo nunca. En una palabra, yo no le voy a decir, usted es culpable porque no encontró a Loan. Yo le voy a decir, doctora, usted es culpable porque se rascó la oreja desde que tomó la causa. Y tiene gente detenida que ya quiero saber yo qué explicación va a dar para justificar todo este tiempo de detención sin que usted haya abierto la boca. Es decir, sin que haya resuelto la situación de cada uno. No porque uno esté a favor de ellos. No, porque la ley se tiene que cumplir para todo el mundo. No se puede estar preso indefinidamente. Y de vuelta al otro. Doctora, largue la raqueta. Dedíquese a esto. ¿Está segura que todo lo que hizo estuvo bien? Yo diría que estuvo bastante mal y que no hizo muchas cosas que debió haber hecho para buscar a Loan. Después el resultado, se lo concedo. El resultado, pero es usted la que no puso todo el esfuerzo para caminar por esta investigación. es usted la que fue, bueno, digamos, un tanto, no sé cómo decir, condescendiente, un tanto pagoneta. Póngale. Bueno, Richard, nada más que agregar y nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Y adelantame cómo viene la causa Loan hoy día. Hola, la abuela, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para vos, para todo el equipo. Hola, Rafa. Me agarraste tomando agua, Rafa, me hiciste ese vacío justo ahí. Qué increíble. Cosas que pasan. ¿Cómo estamos, Rafael? ¿Qué se dice hoy? Y hoy, de alguna manera, podemos decir que la gente está recalculando, porque uno está viendo las redes y demás. ¿Qué ha sucedido? La semana pasada, convulsionada con la decisión que tomaron de revocar el poder de Fernando Bulando. Como que la gente está un poquito desconcertada con este tema. ¿Cómo reaccionar? Más allá que salió a hablar José Peña, hijo, digamos, José Omar, y diciendo que igual lo sigan apoyando y demás. Pero hay como, no sé, la gente quedó ahí como no sabiendo qué hacer y cómo continuar esta historia. Más allá de esto, lo importante de la causa la semana que viene que podría dar algún, a ver, algo importante o brindar algo importante sería la ampliación de indagatoria de Antonio Benítez. Ahora, Rafael, no sé si... Sí, sí, no. Dale, Gaby. Rafael, la familia decide, por lo que yo entiendo, corregime, por favor, la familia decide correr a Fernando burlando y se ponen, digamos, con otros abogados por una recomendación del gobernador. ¿Esto es así? En realidad es una decisión que ha tomado la familia en sí, esto es lo que han argumentado. eso te entiendo. Entonces, seguime el hilo, seguime el hilo, ¿por qué? A ver. ¿Les promete que les va a encontrar Loan? Perdón, ¿apareció Loan o qué pasó? Porque les promete algo. ¿Qué les prometió? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Loan si es que les prometió algo fehaciente, no? Si no, no entiendo. No, es jodida, Gaby. No, no, yo te dije, Rafa, cuando se larga, no, ojo, ¿le prometen algo me lo cumplan ya? Mirá que tonococa, ¿eh, hijo? Dale, muy bien. Esa es mi periodista que quiero. Está bien, está bien. A ver, con relación, porque lo podemos decir lo siguiente, ya se venía trabajando con la posibilidad de que sea un solo abogado creyente. José fue a Buenos Aires, inclusive, la semana pasada, había estado todo el fin de semana, y ahí se lo unió con Burlando. Querían hablar ciertas cosas que lo determinaba de celebrar la familia, digamos, que es lo que pasó. Volvió a su casa, tuvo una reunión con ella, y la argumentación que da José, José Ico, ¿no? Es decir, que no estaban de alguna manera conformes con algunas cosas de Burlando, y de esta manera han decidido revocar el poder. Se quedan con la querella que es Roberto Méndez, se podría sumar Alejandro Becchi, también, serían los dos querellantes de la familia, y la reunión es posterior, digamos, la reunión fue el día, ya te digo, el día jueves, el día jueves por la tarde, fue la reunión, primero estuvieron el padre y la madre por el secretario privado del gobernador, en horas del mediodía aproximadamente, porque ese día había una marcha en Corrientes, y por eso estaba la familia allí. Ahí llegan como una especie de acuerdo en el sentido de que si se iban a reunir con el gobernador, el gobernador estaba en Santa Rosa, en una localidad, viene el helicóptero, hasta Corrientes, y a la tarde lo recibe el gobernador y su esposa en una residencia, la residencia del gobernador en la avenida Costanera, solamente al padre y a la madre del lobo. Fue una reunión donde no hubo foto ni nada por el estilo, y según los trascendidos, digamos, la gente cercana al gobernador decía, que se puso a disposición de la familia, la familia, hay que ver qué sacó el limpio de esa reunión, esto es los hechos que lo que podemos contar, pero la decisión ya estaba tomada previamente. Bien, Claudio. Rafael, tres preguntas o dos preguntas. Es un montón, es un montón, es un montón. Es el corto de la polera abierta. dale, mandale, mandale. Primero, vos estás notando que hay en los medios gráficos y radiales en corrientes, ¿cómo está la intensidad de la noticia alohan? ¿Notás algún tipo de disminución de curva decreciente? Primer pregunta. Segundo, ¿cuáles son estos hechos que José dice que no le cerraban de burlando? Y tercero, ¿cuándo hay elecciones en la provincia? Esa es la más picante. Esa es la más picante, la última. Bueno, vamos por partes. La primera, está bien. No, si mi equipo es hermoso. Lo más alto con la tercera, empezá por la tercera, Está tranquilo, Rafa, contale algo. No, 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 vengan todas las preguntas, no hay problema. La primera, la intensidad sigue manteniéndose porque ahora hay todo, o sea, así como ha provocado una, realmente una conmoción, digamos, la reunión del gobernador con los padres del lobo, esto también se ha replicado en los medios provinciales, al contrario, es como que ha resurgido el tema. Y también teniendo en cuenta que la semana que viene, por ejemplo, hay una audiencia de conciliación entre el gobernador Gustavo Valdés y Gustavo Vera en la provincia de Corrientes en Capital. O sea que esto va a continuar y creciendo por una denuncia que le hizo el gobernador Gustavo Valdés a Gustavo Vera por una querella criminal por unos dichos en un medio de comunicación. Esa es la primera pregunta. La segunda era... La segunda era si vos sabías cuáles eran los detalles que a la familia no le cerraban con respecto a actitudes de burlando. Las actitudes de burlando... A ver... A mí me llamó la atención lo siguiente. Hace dos semanas hubo una marcha en la ciudad de Goya donde estuvo la hermana Marta Pelones y Francia Robada una marcha muy esperada con mucha gente y también estuvo Fernando burlando en esa marcha. Al otro día había una marcha en 9 de julio que partía de la casa de Lohan y iba a pasar por los lugares claves y no estuvo presente la misma Fernando burlando. Eso por lo menos a mí me llamó la atención y ahí veía que había algún tipo de inconvenientes o de desavenencias digamos con la familia. José era el único que continuaba apoyándolo. Inclusive hablo con José y le pregunto por qué no estaba burlando en 9 de julio y me dijo no porque tenía unas audiencias y demás. Pero yo la noche anterior había hablado con Fernando burlando y me había dicho que a 9 de julio no se iba a ir. Yo ahí algo a mí no me cerraba porque era una marcha importante. ¿Ya le contestaste la tercera? Aparentemente es lo que hubo no, venimos la tercera. El año que viene es la elección. 20, 25. Ah, falta, falta. Falta, ¿no? Falta. Para el armado delista falta. Gustavo, ¿sabes? ¿Rafa? Pero va por la reelección. No, no puede. ¿No puede? No, no puede ir por la elección. No, no, no. No puede ser el electro. Ah, ok. Rafa, viste que ayer salió y voy a lo que sabes vos y que lo tenés por ahí más de primera mano que yo. Ayer fue Camila, ¿no? Supuestamente al juzgado. ¿Por qué no declaró? ¿Qué información tenés vos? A ver, Camila fue al juzgado, se presentó. Primero envió un escrito en el cual decía que se presentó en forma espontánea porque no quería hacerlo la semana que viene. Que no la cita en la semana que viene argumentando que tenía cierta actividad que iban a pedir. ¿Cuál era? Tenía un cumpleaños. Sí. Un cumpleaños la semana que viene. Algo absolutamente llamativo. Ella entra al juzgado, la atiende, le toman nota, mandan, van al primer piso donde está la jueza y ahí vienen, hablan con ella y le dicen que no le iban a tomar declaración. ¿Por qué? Después sale obviamente el comunicado, la jueza no lo hace, determina que por ahora no es necesario. Si tiene algo que aportar a la causa, que lo haga por escrito, que lo haga por escrito y que también, con referencia a los distintos medios de comunicación y los pedidos que habían hecho también los abogados defensores, que lo pueden solicitar a través de la fiscalía. ¿Cuál es la estrategia en este tema? Es la siguiente. La jueza directamente ya no la va a llamar en calidad de testigo. Seguramente la semana que viene y luego de que la indagatoria, la atracción de la indagatoria veniste, yo creo que Camila puede ser llamada en calidad de imputada y posteriormente detenida. por eso no le han tomado la declaración a Camila. Bueno, vos mirá cómo será la información, ¿no? A mí lo que me llega es que ayer se apersonó al lugar y cuando ingresó le dijeron estamos de paro y por eso es que se va a ver a Huevo Peña. de hecho yo tengo un video donde fue a visitar a, creo que Huevo Peña que es la pareja, ¿no? Sí. Bueno. Sí, es la pareja, Diego Huevo Peña. Bueno, que lo fue a visitar a él. Lo que tengo entendido es lo que ella hizo trascender a sus allegados es que cuando ingresó le dijeron estamos de paro. No lo sé, por eso te pregunto a vos, no lo sé. No, eso no, ¿sabés por qué te voy a decir? Porque hay un abogado, es más, me dio la autorización de hacerlo que fue sabiendo que Camila venía, venía a brindar testimonio, obviamente lo vio por los medios porque hay otro, digamos, otro medio la trajo hasta la ciudad de Goya. Sí. Y en este caso el abogado se presentó, se presentó ante el juzgado para ver. Cuando estuvo ahí era el momento que vio que le estaban tomando, que una de las personas que no habían jugado le estaba tomando nota a Camila y le preguntó en qué momento le iban a tomar la declaración porque él quería estar presente, obviamente, y le dijo enseguida lo llamamos. Esperó, esperó, no le llamaron. Después sale la compañía, después Camila sale enseguida, entró 10 y 59, salió 11 y 39 para ser exactos. Pero lo más llamativo es que cuando Camila sale dice que declaró que la filmaron y que aparte aportó pruebas. Ninguna de las tres cosas es cierta. Bueno, esperemos, Hugo, rápido. No, no la firmaron ni tampoco declaró. Bueno, esperemos. Te iba a preguntar eso, si eso constaba en el expediente, Rafael. No, claramente no, por lo que me decís. Sí, todo lo que después sacó un comunicado, justamente, hay un escrito donde la jueza en ningún momento ni siquiera la atendió. Vuelvo a reiterar, hay una estrategia, está esperando lo que dice Benítez el día miércoles de las 9 de la mañana que va a ampliar la indagatoria. Yo creo que luego de esa indagatoria, Macarena y Camila tienen grandes posibilidades de ser imputadas y detenidas. Bueno, esperaremos, Rafa, se me acaba...